Producto de la involuntad que vimos al momento de los vetos, el viernes nos llaman por teléfono desde la municipalidad diciendo que fue un error, por eso mismo hoy decidimos venir todos a que nos expliquen esto, ya que los llamados telefónicos lamentablemente no nos convencen, porque hubo todo un trabajo parlamentario, un trabajo de sesión, donde se aprobó y después se vetaron 4 artículos, pero nos parece positivo, hoy por hoy hay un compromiso de parte del presidente del Consejo Liberante y del resto y la totalidad de los concejales, acompañar fuertemente esto para que se ponga a ejecución en lo inmediato. Respecto al artículo 4 que es el que establece el valor de los terrenos, primero pudimos observar que se comunicó de una forma, ustedes hicieron distintas observaciones y han obtenido el compromiso de que ese veto que se le dio al artículo 4 quede desestimado y que esté tal como lo habían acordado ustedes y lo habían redactado ustedes. Exactamente, y en principio tendría que quedar como se debatió, como bien acaba de decir mi compañero, se debatió muy largo, estuvo totalmente consensuado por todos los concejales y lo único que hicieron con estos vetos es dilatar. Vetaron y ahora vuelven atrás. Esto si queda tal cual es, la tasación la hace el banco hipotecario. Es lo que planteó recién el presidente del Consejo Liberante, es lo que pedimos desde un principio, lo que quedó en la ordenanza que se votó y la vetaron para que nosotros tengamos problemas con los tiempos, que es lo que nos... El gran problema que tenemos es el tiempo. La propuesta concreta nuestra era que la ordenanza ya promulgada sea la que se trató en el Consejo Liberante, o sea, incluían los cuatro vetos, no uno u otro, los cuatro, que esto se vuelva para atrás y se deje como lo estableció la mayoría de los bloques en el cuerpo, allá en el Consejo Liberante. Me pareció muy bueno el apoyo de los distintos concejales para poder comprometer al Ejecutivo, digamos, para que no suceda esto de que vuelva todo para atrás, sino ir más para adelante y poder posibilitarnos a nosotros a conseguir el objetivo principal que es nuestra casa. Nada más, como siempre lo vengo diciendo, que es un derecho y es ellos los que nos tienen que garantizar eso. Si no tenemos el apoyo de ellos, por eso estamos todos hoy reunidos acá y no fue... Acordamos, digamos, venir en conjunto y por ahí fue lo que chocó al presidente, ya que invitamos a los otros concejales para esto, para poder debatir y para que haya un compromiso de todos, para que después no nos llamen por teléfono diciendo que fue un error. En realidad lo que vinimos a reclamar son los cuatro vetos. Para nosotros es importante, los cuatro, porque los cuatro nos benefician. Entonces es importante que ellos tengan voluntad política para acomodar esto y que siga su curso. Nosotros vamos a trabajar en conjunto para que esto suceda y bueno, el tema de los plazos es importante. Tienen que acelerar para que nosotros tengamos tiempo para construir y cumplir nuestro sueño, que es lo que más nos importa. Se habló también de pensar a futuro y pensar en los próximos beneficiarios que también tengan, digamos, el acceso a los terrenos como lo están teniendo ustedes. Exactamente, esto es algo que se empieza ahora pero que tiene que tener un compromiso para los demás. Ahora el 22 de diciembre hay otro sorteo y va a haber muchos más beneficiarios que también tienen el mismo derecho que nosotros.